Hola, hola, buen lunes. Hoy es 20 de mayo de 2024. Como siempre, todas las mañanas estamos aquí a esta hora para llevarle este resumen de noticias para que ustedes estén siempre informados a través de la opinión semanario. Estas son las noticias más importantes que aparecen en la portada de la web. Finalmente, hubo indicaciones del poder máximo de nuestra ciudad para que, tras conocerse el estado en el que estaba el patio del Palacio Municipal, este fuera reacondicionado. Comenzaron esta mañana, bien temprano, los trabajos de retiro de toda la basura que se encontraba en ese sector del Palacio Municipal. Y comenzaron las tareas de remoción de ramas y de otros objetos que obstaculizaban la circulación por esa parte histórica de este edificio hermosísimo que tenemos los San Pedrinos. El sábado en Singalera se mostraron algunas imágenes de cómo estaba, en qué condiciones y qué era lo que estaba ocupando ese espacio que quiere ser aprovechado para formar parte de un recorrido turístico. El patio está siendo reacondicionado, se reclamó, hubo respuestas ante ese reclamo, reitero, por parte del poder máximo de la ciudad. Y bueno, el espacio está quedando, aparentemente, en condiciones. La policía interviene desde muy temprano en un allanamiento. Esto sucede en calle Uruguay al 2000. Aún no se tienen demasiadas precisiones respecto de este procedimiento indicado por la justicia. Seguramente, ustedes tendrán todos los detalles que quieran conocer respecto a esta noticia en la web de laopinion www.laopinionsemanario.com.ar Acá podés comprar el hijo a pardo, acá podés soñar el hijo a pardo, lo mejor para tu hogar. Encontranos visitando pardo.com.ar Pardo, el hijo a pardo, pardo, acá podés pagarlo. Pardo, el hijo a pardo, pardo, acá vas a encontrarlo. Pardo, acá podés. Pardo, acá podés. 12 cuotas con el nuevo plan Cuotas Simple. Bachicha Ruedas, Avenida Sarmiento, 1250 para turnos por WhatsApp muy simple. Es el 410514. Una noticia del deporte aparece en la portada de la opinión semanario en este lunes. Torneo preparación por una piña. Suspendieron la final entre Banfield y General San Martín. ¿Qué pasó? El partido de ida se terminó a los 11 minutos del segundo tiempo. ¿Qué pasó con estos muchachos? Lisandro Neira agredió físicamente al juez del INE a Mauro Parlavesio y la hinchada preguntaba, por una piña nada más, por una sencilla piña, no jugamos el partido. Bueno, las autoridades del encuentro tomaron esta decisión. Fue una agresión. Yo solo vi un manotazo, dijo uno de los testigos, pero las autoridades, como ya les dije, tomaron esta decisión. Fue una agresión. Fue agredido el juez de línea por uno de los jugadores y, bueno, se terminó el encuentro. Quedó así. A los 11 minutos del segundo tiempo, una noticia que, con todos los detalles, también está en la web de la opinión. Una buena noticia, muy buena, es que la gente de la Comisión de Fomento del Barrio Villa Higoillo está organizando, ya está preparando todos los ingredientes para un locrazo que van a preparar para el 25 de mayo. El Día de la Patria se celebra comiendo locro. Pueden hacer la reserva porque la Comisión de Fomento va a utilizar lo recaudado por la venta de las porciones de locro para realizar algunos arreglos que tiene que hacer en su sede de calle Bonorino. ¿Cómo se festeja el Día de la Patria? 5.000 pesos la porción de este locro que pueden reservarlo al 3329-330994. Si no tuvieron tiempo de anotar, no se acuerdan el número que les pasé, www.laopinionsemanario.com.ar. Ahí tienen todo lo que necesitan saber. Estudio Jurídico Doctora Sofía Sanjurjo. Magíster en Derecho Penal. Derecho Penal General. Penal Económico y Empresarial. Asesoramiento y Representación Judicial para la Víctima o la Defensa. Glaceras 255. Celular 3329-544-1461. E-mail abogadasofiasanjurjo.gmail.com. El 16 de junio es el Día del Padre y en F Uniformes de Mitre 2402 encontrás lo que papá quiere o lo que papá necesita, de acuerdo a la profesión que tenga. También pilchas del Paraná, una linda pilcha para elegir elegante, prolijito, lindo. Puedes pagar con tu tarjeta de débito en cuotas. F Uniformes, Mitre 2402, tiene un WhatsApp donde los chicos de EFT atienden, 3329-400015. Seguimos recorriendo noticias aquí en la web de la opinión. Una de las noticias que hay que tener en cuenta, muy importante, es que se han tomado algunas decisiones respecto de la atención en los centros de salud. Llegó el frío muy de repente, muy de golpe y muy intenso. Esto hace que aparezcan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias. Hay un aumento de casos registrados ya en los centros de atención de salud. Para descongestionar el centro mayor de asistencia que tenemos los San Pedrino, que es el hospital municipal, es que han decidido las autoridades ampliar el horario de atención en los centros de salud para que se puedan asistir a niños y adultos también de 14 y 30 a 17 y 30 horas van a atender también los centros de salud. Quieren detalles de cada centro con su horario y demás en la nota de la opinión semanario. Ahí está. Bueno, otra noticia preocupante que apareció durante el fin de semana es en la sección policiales, esta búsqueda de un conductor de un automóvil blanco que se dio a la fuga tras embestir a una chica de 24 años que circulaba en moto. Esto sucedió el sábado al mediodía en la intersección de Ituzangó y Simonino, si no me equivoco. Vamos a buscar la noticia para dar mayor precisión a esto. Bueno, la chica circulaba en moto al mediodía del sábado aproximadamente 12 y media del mediodía. Ituzangó y Simonino sufrió lesiones leves, pero el automóvil que la embestió, un automóvil blanco, se dio a la fuga. Parece que esto que nos ha dejado bastante preocupados el fin de semana anterior. Bueno, esta vez sucedió en esta intersección. Y finalmente sucedió lo que habían anunciado que iba a pasar. El fin de semana fue liberado el Aguaraguazú protegido por Temayquén. Esto sucedió en tierras de vuelta de Obligado, del paraje histórico. Fue trasladado por una camioneta, acompañado también por representantes del CONICET, por representantes de la UBA, que también intervinieron en esta investigación y la recuperación del animal. No es el Aguaraguazú que fue trasladado la semana pasada y que había aparecido en Villa Jardín. No, 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 no. Ese se encuentra en recuperación también en la Fundación Temayquén. Este fue el que se había anunciado el sábado anterior y fue liberado, fue trasladado en una jaula especial. También después, una vez llegados a Obligado, a bordo de una lancha, posee un collar especial. Bueno, todos los detalles, todo lo que quieran saber, también está en la noticia con algunas imágenes que nos han enviado las personas que estuvieron involucradas en esta recuperación y está suelta en su hábitat de este ejemplar que está en peligro de extinción. También hay un informe muy interesante que surgió a raíz de la inquietud de un vecino que le tocó vivir una situación en la que un grupo de mujeres que habían compartido una salida tenían algún tipo de comportamiento que no era el habitual respecto a su seguridad para regresar a su casa. La nota se titula Mujeres que vuelven solas, llamame cuando llegues, que es una frase que repetimos muchísimo no solo para las mujeres, sino también para los adolescentes, para los niños, para los hijos, para los esposos. La frase fue esta, la que angustió a un peatón que dijo ¿Cuánto han cambiado los tiempos para que esta sea la frase más repetida cuando uno se despide de un grupo de amigos? Bueno, hay comportamientos que uno ha cambiado respecto a cuando circula por la calle, cuando viene a trabajar, cuando se va, cuando sale, cuando tiene que ir a cuidar a un enfermo, abrazar la mochila, esconder el celular, no andar con las manos en los bolsillos. Bueno, y ahora mujeres adultas, ya adultas, casi adultas mayores, tenemos que avisar cuando llegamos a casa. Una linda nota para interiorizarse sobre el cambio de comportamiento de los ciudadanos con esto de la inseguridad que tenemos que vivir. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Hoy es lunes, un excelente día para comenzarlo repasando la web de La Opinión. Sumate también a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos conectados todo el tiempo. Tenemos cámaras en distintos puntos de la ciudad donde podés ver qué es lo que pasa en tu querido San Pedro. Suscríbete, es gratis, formás parte de nuestra comunidad. También tenés que ir preparándote para los próximos sorteos que tendremos. El próximo va a ser para el Día del Padre con muchos premios para los papás ganadores. Si querés publicar tu reclamos, siempre está a tu disposición la sección reporte ciudadano. Envía tu mensaje de audio, tu foto, tu video al 3329 47 99 58. Estamos por todos lados. También tenés la opinión de Portes en Instagram. Te enterás de todo lo que sucede en ese ámbito. Y nuestro sitio web, ahí, todo el tiempo actualizado. porque este periodismo lo hacemos nosotros, lo pagás vos. Así que tenés que suscribirte haciendo clic en el botoncito de nuestro sitio web. Y si alguna vez te dimos una mano en nuestro link, ahí, un aporte, una devolución. ¿Me encontraste la llave? Te agradezco. Esto es lo que importa, este resumen chiquitito de todo el trabajo que realizamos durante todo el tiempo para ustedes. ¡Gracias!